¡Gracias! ¡Madrina! Oye, Merche, yo que te veo aquí así a parecer con unos taconazos, ¿tú no has pensado que si Antonio José ganaba, ¿cómo vas a dar saltos de alegría con esos taconazos que llevas? Yo te taconeo, te bailo, ¿qué va? No me estorban panas los taconazos. Oye, ¿cómo llevas el día? Yo estoy muy nerviosa. Estuvo madrinado y está ahí en Bélgica él solito, ya no está contigo ahora de la mano cantando así te traigo flores. Yo estoy muy nerviosa pero también tengo mucha confianza en él y sé que lo vas a hacer estupendamente y que vamos a ganar. Vamos a ganar seguro, seguro. ¡Eso! Ahí va. Yo creo que tú te vas a quedar mucho más tranquila. Te vas a quedar mucho más tranquila cuando puedas hablar con él. Sí. Tú sabes que está ahí en Hasselt y que a él le apetecería mucho también hablar contigo. Ay, para mí me encanta. Y a nosotros también, a los que están en casa también supongo. O sea que vamos a intentar hacer la primera conexión en directo. Él está en Bélgica. A ver si puede ser. Antonio José. Hola Antonio José. ¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo estás? Saludamos también a Cristina, Raquel, a Jorge y a Quique que son los bailarines. Un saludo para ellos también. ¡Míralo! Ahí está, ahí está. Antonio José. ¿Has visto el escándalo? Lo que tenemos montado solamente por ti porque tú estás ahí en Bélgica. ¿Lo has visto? Pues la verdad es que sí. Oye, ¿y qué te parece? Pues lo estoy viendo todo. ¿Y qué te parece que hagamos un programa solamente especial para ti, para ayudarte, para apoyarte, para animarte? Pues me parece... Vamos, la caña española. ¡Ole! A ver, Antonio José, quedan más o menos unas dos horitas para que tú te subas al escenario de Bélgica, en Hassel. ¿Cómo lo llevas? ¿Cómo estás ahora mismo a falta de dos horitas? Pues la verdad que no tengo ni nervios, ni nada. Estoy aquí con mis compañeros, aquí como si nada. Y la verdad que vamos a echarle lo que tenemos y... Y a ganar, vamos. ¡Y a ganar! Ahí te quiero ver, ganador, sin nervios y a ganar. ¿En qué puesto vas a actuar, Antonio José? De los 16 países, vamos a actuar en el puesto penúltimo. En el penúltimo. Eso a priori puede parecer que es algo malo, pero... Tenemos buenos recuerdos de la última vez que actuamos en la penúltima posición, ¿verdad que sí? Sí, de María Isabel. Claro, vas a actuar en la misma posición que actuó María Isabel y que consiguió el triunfo, que ganó. Sí. Bueno, pues eso es para ti también, ya lo sabes. Sé que presumida soy, quiero ser princesa en mi cuento. Tela, tela de la araña pa' súper sola en la pared, esconderme siempre cuando quiero. Sí. Tela, tela de la araña pa' súper sola en la pared, esconderme siempre cuando quiero. Sí. Tela, 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 tela. ¡Gracias! 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 Yo no pienso en equivocarme. ¡Pienso en que lo voy a hacer bien. Y ya está... Muy grande, enorme, muchas luces, una rampa, me he tirado por cierto, y muy grande. Me he sentido cómodo porque no me creo profesional, y todo mi compañero con él, haciendo playback con el penanillo. Pues mejor, mejor porque de los últimos países, pues claro, lo ves más y se quedan más con las canciones, ¿no? Y mejor porque así te pueden votar más. ¡Pedazo de escenario, eh! ¡Pedazo de escenario! ¡Pedazo de escenario! ¡Pedazo de escenario! El verano se va, y aún vuelve a mar, regresé a mi ciudad, me siento fatal, el sol por mi ventana, refleja momentos que vienen y nunca se irán. Y me elevan allí, muy cerca del mar, mil risas, mil fuegos, por ti te dará un beso secreto para no olvidar jamás. Descubrí un sueño sin fin, y así revivir, mil historias vividas, promesas de siempre escribir. Hogueras sin sal, espuma en la mar, amigos que siempre serán de verdad, y en mi habitación, guardo en un cajón, recuerdo si notas tu foto y mi adiós. Y me elevan allí, muy cerca de ti, mil risas, mil fuegos, complejidad, un beso secreto para no olvidar jamás. Descubrí un sueño sin fin, y así revivir, cuentos compartidos, promesas de siempre. Descubrí un sueño sin fin, y así revivir, cuentos compartidos, promesas de siempre. Mil historias vividas, promesas de siempre escribir, descubrí. Descubrí... Na, 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 na... Quiero revivir... Na, 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 na... ¡Gracias! 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 Muy divertido. Oye Lucho, te tengo que reconocer que es la primera vez que hablo yo con un muñeco por la tele. Mira, fíjate. ¿Con un muñeco o qué muñeco? Bueno, contigo, perdóname Lucho, perdóname. Oye, Antonio José. Antonio José, ¿te está pasando María Isabel todo el buen rollo ese del año pasado cuando ganó ella? ¿Tú lo notas? Sí, sí, hay unos truquitos. Me está dando unos truquitos ahí, bajo tabla. María Isabel. Dime. Me oyes bien, ¿verdad? Oye, tú que conoces a todo el mundo y que sabes de esto, como el que lo inventó, ¿cómo ves a los rivales de Antonio José? ¿Cómo los ves? Hombre, yo... Hombre, hay muchos rivales, pero yo creo que nosotros somos únicos y vamos a intentar ganar. Oye, y además de acompañar a Antonio José y de transmitirle ese ánimo y decirle toda la experiencia que tú has tenido el año pasado, ¿qué más vas a hacer allí, en Bélgica? Pues... ¿Lo que es el show de hoy? Sí. Pues cantaré la canción de... Pues va a ser que no hay antes muerta que sencilla, en un popurrí que son juntas, o sea, un remit, y bueno, bailaré, daré el premio y lo pasaremos genial todos. Claro, y eso es porque tú el año pasado como ganaste, pues ahí tienes tu recompensa y todo eso lo vas a hacer porque el año pasado ganaste, ¿verdad? Claro, claro. Claro, claro, claro. Lucho, por cierto, ¿qué es lo que vas a hacer tú esta noche en Hassel? Bueno, pues yo voy a estar de ayudante de Beatriz. Sí, que Beatriz, que estará comentando, que estará comentando todo el concurso para Televisión Española para que todos os enteréis muy bien de lo que está pasando. Ah, muy bien, o sea que nos vas a comentar... Yo estaré ayudándola. Nos vas a comentar la gala, perfecto. ¿Donde tú vives en Lula Lunera también hay festivales de la canción o no? Eh, bueno, sí, tenemos algo así parecido a festivales. Lo que pasa es que ninguno somos tan buenos como ellos, ¿eh? Bueno, Lubina a veces se cree buena, pero... Uy, espero que no me esté viendo. Los Lulis se han quedado en Lula Lunera, ¿no? Y desde allí, ¿tú crees que van a poder votar, van a poder hacer algo para ayudar a Antonio José o no? Desde allí, ¿qué pueden hacer los Lulis? O... Hombre, yo... Vamos a ver, yo no me he leído... Yo no me he leído todo el reglamento en sí, pero yo no creo que diga nada sobre otros planetas. Así que ya sabéis, si vosotros estáis siempre en la Luna, también podéis votar. Antonio José, hay una parte de tu coreografía que a ti te gusta muchísimo, muchísimo. Es la que más cariño le tienes. ¿Cuál es y por qué? La saeta, porque cuando miro, al cielo y le canto a mi abuela. Y por eso le tienes especial cariño, ¿verdad? Sí. Bueno, chicos, yo os envío otra vez toda la suerte del mundo. Este aplauso, ya habéis visto cómo os hemos recibido, y el aplauso de todo el mundo. Cada uno que lo haga muy bien en lo suyo. María Isabel, suerte con tu canción. Lucho, suerte para transmitir la gala. Y Antonio José, contigo vuelvo a hablar después, ¿de acuerdo? Bueno. Bueno. ¡Gracias! 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 esta noche y ahora vamos a conocer a los presentadores juegos y de todo los presentadores son morir y marcel ella es presentadora de televisión y él además es dj y tiene un grupo de música que se llama zeta bueno pues están dando las buenas noches a todo el mundo este es el mayor concurso infantil del mundo nos van a ver decenas y decenas de millones de espectadores desde los cuatro puntos cardinales sí sí nos van desde desde europa desde estados unidos américa latina rusia china australia bueno bueno desde todo el mundo solo solo es el polo norte y el polo sur que no nos van a seguir pero qué me dices los pingüinos los pobres que se lo van a perder los pingüinos los pingüinos los pingüinos no tienen solución bueno 16 representantes de 16 países y los comentaristas que somos nosotros que estamos en esas cabinitas salud a lucho mira 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 que vaya se te está viendo en la tele oye bueno pues ya está todo el mundo preparado esta noche vais a ver 16 actuaciones de 16 países todos los chicos tienen entre 8 y 15 años pero lo más importante es que ellos han compuesto han escrito las letras de las canciones y han compuesto la música de las canciones ellos son los así que ellos van a dar todo esta noche ellos son los auténticos protagonistas y están ahí en ese lugar especial del palacio de los deportes desde donde van a ir al escenario se llama kid room la habitación de los niños y mira los que fuerza tienen además es que no paran mientras no están actuando están pegando botes también son muy importantes todos los que nos ven a través de televisión porque ellos van a ser los que van a decidir quién va a ser el ganador esta noche el ganador de esta edición de Eurovision Junior a través del teléfono tienen que llamar por teléfono y votar por su canción por su artista favorito y así decidirán quién es el ganador bueno está preguntando si están preparados para que empiece el espectáculo y parece que sí que los 8.500 espectadores están preparados hay muchas banderas españolas porque hay mucha gente que vive en Bélgica que trabaja aquí que estudia y que han venido a este tías arena de Hasselt para ver Eurovision Junior y ya empezamos los representantes de Grecia son los primeros son un dúo se llaman Alexandros y Cali los dos viven en Atenas tienen 15 años Alexandros ya ha ganado algunos premios en concursos de su país y Cali cantó incluso en la ceremonia inaugural de los Juegos Paralímpicos de Atenas cantan una canción que se traduciría como es mi turno y dice algo así como me has visto crecer has sido mi maestro y ahora es mi turno para ser una nueva estrella Alexandros y Cali Grecia ha sido el primer país participante de Dinamarca nos llega ahora un rapero rubio llamado Nicolai Kilstrup de 13 años hace dos años él acompañó un amigo suyo al concurso para participar en Eurovision Junior y le gustó tanto hoy que decidió presentarse él y ha tenido tan buena suerte que aquí está el rap que vais a escuchar se titula Shake 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 algo así como muévete, muévete y habla de un niño que se enamora de una niña pero se pone tan nervioso que todo lo hace mal así que la cosa no funciona demasiado bien esperemos que ahora Nicolai no se ponga nervioso no, 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 ese es Lulo bueno y a veces Lutetio bueno pues aquí hemos visto a Nicolai y ahora nos vamos con Lorena que además de ser croata es de una familia muy aficionada a Eurovision Junior porque es la hermana de Dino que ganó este festival en 2003 ella acompañó a su hermano en muchos conciertos y ahora va a ser la representante de su país de Croacia Rock Baby es el título de la canción que va a interpretar habla de una chica a la que le gusta un chico pero no le hace ni caso porque solo le interesa el rock así que ella le dice baila el rock conmigo porque me gustas mucho es una cosa que me gusta mucho Lucho que todos los participantes están ahí y están animando a los que cantan es verdad que es verdad se les ve bailando y moviéndose y animándoles me parece que está muy bien todos los chicos además que actúan esta noche son ganadores porque ellos ya ganaron las elecciones de sus países así que todos son número uno claro ellos llevan aquí una semana llegaron el domingo y han estado ocupadísimos que han estado cantando, bailando, vistiéndose, maquillaje, ensayos bueno pero también se han divertido un montón bien eso es verdad se van a sentar con algunos de los participantes lo que viste con ellos pues en mi Blood ¿cabesitä que ya me gustan jane que me cosquito como hacia los vínculos y el viejo que hicieron a DominickAmervay a Bruselas Se ha comprado pendientes de oro, pero bueno, qué pudientes. Le gustó mucho Bruselas, ¿eh? También le ha gustado. Hicieron una excursión a Bruselas y ahí Benwood, que rápido se montan en el autobús. Se fueron desde Hassel, que es una ciudad que está como a 70 kilómetros de Bruselas, que es donde se está celebrando el festival. Fueron hasta Bruselas en autobús y estuvieron visitando, pues mira, ahí está el Atomium. Estuvieron haciendo fotos. A mí no me llevaron, ¿verdad? Es que tú, no sé yo si te portaste bien como para ir, ¿eh? Un baño. Mira, la Gomp Blast y el Manic en Pis. ¡Oh, wow! Además, vestido para la ocasión, con la camiseta de Eurovisión Junior. ¡Uy, madre mía! ¡Uy, qué rico! ¡Qué pastel es! ¡Qué patatas, querida! Fíjate, cómo zamparon. ¡Tío! Ahí en Bruselas. Estos son los españoles. ¡Uy, chocolate! Sí, chocolate, que es uno de los productos típicos de Bélgica. A mí me encanta, me estoy poniendo, ya no soy amarillo, soy marrón. Somos como ellos, entonces. Este fue el viaje a Bruselas. Estas son María y María de Suecia. Y lo que más les ha gustado de Bruselas es el chocolate. Es como a mí. Life's too short for diet. Yeah, that's true. Life's too short for diet. ¡My God! Dicen lo que digo yo siempre, que la vida es muy corta para hacer una dieta. Claro, uno tiene que hacer dieta. Claro que no. ¿Para qué vas a dejar de...? Ah, para nosotros con la cuarta canción. Alina Eremia es la representante de Rumanía. Tiene 12 años y desde hace 6 canta en un grupo y además estudia piano. En este tiempo ha ganado ya un montón de premios. La canción que va a interpretar se titula Zurai, que es algo así como hey, hola. Y habla de una niña que puede ser ella la que le gusta cantar y bailar y hasta hacer un poco el vago. Sí, y tiene mucha suerte porque su abuela dice que es la más guapa de su pueblo. Son las abuelas, ¿eh? Sí, Zurai. Qué animada la canción rumana, sí. Y esos trajes tan raros que llevaban, Cocollón. Pues son trajes típicos rumanos, del folclore rumano. Mira, 14 años tiene esta chica rubia, que es la representante del Reino Unido. Se llama Johnny Fuller. La otra le acompaña al piano. Ella estudia en la fundación de un famoso batería y cantante y compositor que es Phil Collins. De hecho, acaba de cantar en el bautizo del hijo de Phil Collins, que lo sepas. Mira, pues ella compuso la canción que va a interpretar al piano. Luego le añadió un violín, que la vais a ver también tocar el violín. La canción se titula How does it feel? ¿Cómo te sientes? Vamos a ir a publicidad y seguimos en un momentito. En el show en directo hemos escuchado cinco canciones y vamos con la sexta, Suecia. Desde Suecia nos llegan ahora María y María. Las dos se llaman igual, las dos tienen 15 años y son muy amigas. A las dos les gusta cantar, bailar y ya lo han dicho antes, comer también. Sí, como a mí. Y las dos componen juntas. La canción que presentan hoy es una canción de amor. Se llama Amor infinito y habla de una chica que está enamorada, pero no sabe si decírselo al chico porque no está segura de que él sienta lo mismo. El nombre artístico de este dúo es M+. M+, los representantes de Suecia. También ha ganado varios concursos internacionales el representante de Rusia, al que estáis viendo en imagen. Se llama Vladislav Ruskis. Vlad para los amigos. ¿Y cómo es posible que haya ganado tantos premios si solo tiene 10 años? Pues porque yo voy contando desde los 5, por eso. Venga, de toda una vida. En el escenario va a estar acompañado de un grupo de niños que se llama Street Magic. La canción se titula La Ruta Hacia el Sol, que en ruso es Tarogaru Shotsu. ¿Lo has visto? Son muy bailarín, ¿eh? Sí, claro, estoy muy animado. Bueno, fíjate como todo el público que llena este pabellón. También empezó a cantar a los 5 años el representante de la antigua República Yugoslava de Macedonia, al que están viendo en imagen. Ahora tiene 12, se llama Denis Dimoski. Y dice que él es un chico tranquilo y solitario, pero que se desmelena cuando tiene un piano delante o cuando se pone a cantar. Bueno, ahora se va a desmelenar con una canción que se titula Rodensánsky-Baknes, que traducido quiere decir el beso de mi cumpleaños, porque habla del regalo que le ha prometido una amiga por su cumpleaños, y que es un beso. ¡Vamos! ¡Vinemos amigas! ¡Vamos! Pero no te va a estar estupendo, ¿eh? Porque hay que trabajar un montón aquí, porque se trabaja, se trabaja, se trabaja. Muchísimo. Ahí vais a ver lo que se trabaja, lo que trabajan sobre todo los niños. Sí. Porque miran, les tienen que maquillar, hacen ensayos, no la cantidad de ensayos. ¡Un montón de ensayos! Tienen que estar pendientes de la ropa, de la coreografía, de cantar bien. Ahí estamos viendo ensayos que se han celebrado a lo largo de toda esta semana. Y además, mira, luego tienen que mirar los ensayos que se graban para ver lo que han hecho más. Pero también hay tiempo para jugar, que es muy importante, ¿eh? Por supuesto, también se lo han pasado muy bien. Han hecho excursiones y luego tienen una sala de juegos en camerinos, que es eso que se está viendo ahí. Entonces hay una sala donde juegan de todo. ¡Hasta el fútbol hemos jugado! Sí. Y hay un juego de realidad virtual que les gusta mucho también. Y bueno, se lo han pasado también muy bien. No es un montón de trabajo. Pero es que esta noche van a hacer una nueva estrada. Y lo vais a decidir vosotros con vuestro voto. Solo tenéis que votar marcando el número que aparece en la pantalla. El 905 4452 y añadir el número de la canción favorita. Desde el 01, que sería la primera, hasta el 16, la última. Y si votáis por SMS, marcar el 5152 y luego poner canción, espacio y el número de la canción escogida. Si es la 1, 01, 02 y así hasta la 16. ¿Y yo puedo votar a España? ¿De qué? Tú sí, porque estás en Bélgica. Pero lo que no pueden son los que están en España votar a España. Tú desde Bélgica sí. Los que nos ven a través del canal internacional sí pueden votar a España. Pero desde el propio país no se puede votar al mismo país. Bueno, pues seguimos. Tess, que es esta chica, tiene 14 años. Tiene un zoológico en su casa. Bueno, bueno, tiene tres caballos, dos perros, tres gatos, una chinchilla y un cuervo cocinado. Pero qué barbaridad. La canción que va a interpretar no va de animales, sino de chicos. En concreto de uno, porque dice, cuando hacemos deporte yo voy corriendo con la pelota y si él va delante de mí, hago como que me caigo. Pero nada, oye, él no se da cuenta. Seguro que piensa que soy una estúpida. Por eso la canción se llama así, Stupid. Tess era la representante de Países Bajos. Como están aquí al lado, pues hay mucha gente aplaudiéndola. A Philip Bushik le gusta cantar, jugar al fútbol, como a mí, y al baloncesto. Estudia piano y está en un grupo de música folclórica de su país, Serbia Montenegro. Precisamente en la canción que va a interpretar, habla del fútbol. Se titula Juba pa' fútbol. Oye, primero el amor y luego el fútbol. Y dice que durante un partido de fútbol jugaba de defensa, pero la vio a ella en la grada y ya oye que no dio pie con bola en el resto del partido. La chica en la camiseta y la pelota. Menudo golazo casi nos da, eh. Pues era el representante de Serbia Montenegro. Y ahora tenemos aquí a un grupo de rock cuyo líder es el batería, Daniels, que en realidad lo toca todo. La guitarra, la batería, el bajo, el acordeón, la armónica y el violín. Y además le gustan los mismos grupos que a mi hijo pequeño. Nirvana y Sepultura. Así que fíjate qué personaje. Como Luz Blue de rarito. La letra de la canción la ha compuesto la cantante Monta. Y su título es, pues algo así como, niña bonita. Y el grupo se llama... Porro. Y el grupo se llama... 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 Vamos a ir a la publicidad y volvemos en un momentito. Seguimos viendo a los participantes, ya solo nos quedan cinco canciones. Y vamos con la número 12. Ah, bueno, les ha dado tanto bombo porque es la belga. ¡Oh, claro! El país anfitrión. ¡Mira, mira! Y fíjate, bueno, la representante belga es una niña que se llama Lindsay, que está ahí pintando, tiene 11 años. Ha sido seleccionada, como todos los participantes de hoy, en un concurso nacional. Y ella fue la favorita del público de este país. La canción que va a interpretar, Merev, habla de sus sueños. Sueños de que existe un mundo mejor, sin guerras ni sufrimientos. Sueños de que cuidamos más nuestro mundo. Y dice Lindsay, que si creemos en nuestros sueños, tendremos fuerzas para llevarlos a cabo. Mira, a ver si es verdad. ¡Eso que acrobacias había en el escenario! Lindsay, ¡ah! ¡Ah! Pegando botes. Bueno, seguimos con Malta. La representante de Malta, Thea, tiene 13 años y es una gran estrella en su país. Allí estudia ballet y ha actuado ya en varios musicales, en teatro y en televisión. Y hasta ha presentado incluso su propio programa de televisión, como yo. Como tú, por eso allí es muy conocida, como tú en España. El tema de su canción Make it right, Ando bien, es muy parecido al de la canción anterior. Dice, ¿qué hacemos cuando vemos a niños con hambre o sufriendo? Pues no podemos quedarnos sentados, tenemos que hacer algo. ¡Fan y friends! Representantes de Malta con Make it right. nuestros 16 artistas que estamos viendo y son grandes estrellas en su país así que aquí se les ha tratado como auténticas estrellas de Hollywood se les ha dado limusinas alfombra roja unas palas nueva ropa una piscina robbie robbie williams con ella en la piscina pero bueno bueno esta mujer bueno pues organizaron una fiesta súper especial para todos los participantes en el plan hollywoodense yo estuve ahí efectivamente lucho estuvo camuflado haciendo el reportero y bueno pues ahí llegan en las limusinas estaban todas y todas muy guapos eso estaba lloviendo pero a pesar de todo estaba todo el mundo animando mira contra van algunos hasta dando bolteretas era una fiesta solamente para los participantes no podían entrar adultos y fue solo para ellos durante un rato en esta discoteca no pararon de bailar ni un segundo y eso fue el otro día por supuesto porque hoy están concentrados en las actuaciones y ahora siguiente canción nos acercamos a la española pero esta es la noruega se llama malin y es la más joven representante de este eurovisión junior tiene nueve años vive en una granja así que también está rodeada de animales bueno por caballos no será le gusta mucho la naturaleza y sobre todo el verano y precisamente al verano le dedica esta canción summer school of faith el verano y las vacaciones a malin me gusta lo que a todo el mundo a vacaciones y verano porque no hay colegio claro no 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 ¡Suscríbete al canal! Desde Palma del Río, en Córdoba, viene Antonio José, que ayer, por cierto, vio la nieve por primera vez en su vida. Antonio José canta estupendamente, pero lo que hace también estupendamente es jugar al fútbol. Yo he jugado con él y es un crack. Hombre, es subcampeón de España con la selección andaluza de fútbol sala. Tiene 10 años. Fueron sus abuelos los que se dieron cuenta de que cantaba muy bien. Y él le ha dedicado esta canción a su abuela Angelita, que murió hace unos meses. Con él están estos cuatro chicos, Cristina y Raquel. Te traigo flores. ¡Sí! ¡Sí! ¡Sanquiu! ¡Gracias! ¡Viva España! ¡Qué bien! ¡Ha cantado! ¡Ha cantado! ¡Ha cantado muy bien! Pero este día se está un poco acuánico porque aquí hace un frío que pela, Beatriz. ¡Ya ha cantado muy bien! Bueno, esta es la última representante bielorrusa que consigue algo muy difícil durante la actuación. Desafiando las leyes de la gravedad, sus coletas están siempre para arriba, con muchos saltos que den. ¡Como Lupita! Exactamente. Además, canta. Eso por supuesto. Se llama Xenia Sidnick. Y con sus diez años va a cantar Maidneste. Estamos juntos. Estamos juntos. Ese es nuestro poder. Juntos podemos hacer cualquier cosa. ¡Vale! 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 Con la actuación de Xenia Sidnick de Bielorrusia se cierran las participaciones de los 16 países que participan en esta tercera edición de Eurovision Junior. Y atentos, porque dentro de un momento podréis comenzar a votar, no os olvidéis, ¿eh? Efectivamente, porque sois vosotros los que vais a decidir quién es el ganador o la ganadora. A ver, es muy fácil. A ver si me entero. A ver si te enteras. Déjamelo bien a través. Hay que marcar el número que aparecerá en pantalla, que aparece en pantalla ahora, que es el 954452, y añadís al final el número de la canción que os gusta. Si os gusta Grecia, 01. Que os gusta la Bielorrusia, 16. Y entre medias, todas. Y luego, si votáis por SMS, marcáis 5152 y ponéis canción, espacio, y el número de la canción. ¡Vale! Sí. Pero, si estáis en España, no podéis votar a España. ¡Ah! Pero tú sí. Pero yo sí. En luna lunera se puede votar a España. En luna lunera se puede votar. ¿Y si hay un niño español que vive aquí? Puede votar a España. ¡Ah! Pero lo que no se puede hacer es desde España. ¡Vale! ¡Creo que ya lo voy cogiendo! Pues como no lo hayas cogido ya, no te va a dar tiempo, Lucho. A ver. Recordad que tenéis que votar todos, ¿eh? Sí. Volvéis a ver los números. Solo vais a tener 10 minutos para votar. ¿Solo? Solo. Pues tenéis que ser muy rápido, ¿sí? Hay que estar ágil en el tema telefónico, ¿eh? Ya sabéis, 0-1, 0-2, 0-3 hasta el 10, y a partir del 10, 10, 11, 12, ¿eh? Hasta el 15. Ella lo está volviendo a explicar porque Marcel, el presentador, es como tú, que no se entera. No, no, ¿verdad? No se entera. ¿Por qué? Por eso tiene el pelo como yo. Exactamente. Está volviendo a recordar lo que nosotros ya hemos dicho, que no se puede votar al propio país. Eso ya me lo he aprendido. Venga. Preparados, preparados, porque vamos a empezar. Ah, de todo, una cosa, y es que, aunque han participado 16 países, van a votar 17. ¿Y es yo? Porque Chipre es un país que, en principio, iba a haberse presentado con una canción. Luego hubo algún problemilla con la canción, porque se parecía a una canción popular y tal, y decidieron no presentarse. Pero retransmiten el programa, son miembros de la UER y van a votar, y además van a votar en primer lugar. ¡Ah! Just give them 12 points, all of them to start off with, ¿ok? Bueno, por supuesto, todos empiezan con 12 puntos, todos los chicos. Por animar. Hombre, porque se lo merecen. Claro que sí. Porque han trabajado mucho. Porque todos son muy buenos. Así que todos empiezan con 12, que se lo da la organización, por estupendos. Y si hay algo para mí, quiero decir, algunos puntos. ¿Un punto? Ella quiere puntos también. Pero bueno, aquí todo el mundo quiere puntos. Por el vestido le va a dar uno. Bueno, Beatriz, yo a ti te lo he oído, a ti también. Vale, gracias, yo a ti también, Lucho. Gracias, Beatriz. Bueno, está contando lo de Chipre que os contaba ahora hace un momentito. Así que las votaciones empezarán por Chipre. También quiero decir, para que no se me olvide, que los primeros cinco puntos van a aparecer automáticamente. Y luego ya el portavoz de los jurados dará los siguientes puntos. Empezamos con los cinco puntos de Chipre. Uy, y la primera. Y los doce. Y doce para Grecia. Bueno, pues, por ahora, claro, el que tiene doce puntos va primero. Y ahora vamos con Grecia, que ha sido el primer país al que hemos visto participar hoy. A ver, los cinco primeros puntos, perdón. Son uno para Malta. Dos para Bélgica. Tres para Letonia. Tres para Letonia. Tres para Países Bajos. Tres para Latvia. Y ya quedan colocados así, directamente. Y cinco points para la Rusia. Y finalmente, 12 puntos van a España. Bueno, 12 puntos. ¡Buenos! 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 Y así vamos, lentamente pero a la Rusia. Y aquí que usted, Cristina y Raquel, a la Rusia. ¡Buenos! 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 Así nos gusta que saludes a las portadoras. ¡A quality! ¡Buenos! Estos son los cinco approachos. Un point por haremos. ¡Buenos! Un point por la Rusia. ¡A tanto! Y muchísimo público que ha venido allá. ¡Buenos! Y, finalmente, ciza como los 12 puntos van a la Noruega. Bueno, pues ahí seguimos en el número uno. Bueno, de vez en estando nerviosos. Croacia. Nika. Hola, Nika. Vamos a decirle también a Nika. Hola, Nika. Los primeros cinco puntos. Uno para Bélgica, que no les gusta. Que se queda empatado a puntos en realidad con España. 12 para Grecia. Quedan empatados. Pero ¿sabes lo que pasa? Que en caso de empate, cuando están empatados, pues el país que ha recibido puntos de más países es el que ganaría. Y por ahora España ha recibido puntos de todo el mundo. De todo el mundo mundial. Lo de los pingüinos. Y por eso está el primero. Rumanía. Beatrice, mira. Se llama como yo. Hola, Beatrice. A ver. 8 para la antigua República Yugoslava de Macedonia. Finalmente, los 12 puntos van a España. España los 12 puntos. 55 puntos. Bueno, la verdad es que pueden estar bien contentos. Porque, claro, ellos estaban preocupados porque decían, ya ganamos el año pasado. No vamos a ganar otra vez. Pero bueno, lo importante es quedar bien y, desde luego, por el camino que vamos. Sí, lo han hecho muy bien. Vicky, desde el Reino Unido. Go to Spain. ¿Y dónde vas? ¿Dónde vas? ¡Mira qué contentos! ¡Cómo son de alegría! Bueno, bueno, bueno. A ver, ahora vamos a Suecia. Ahora vamos a Suecia, sí. Es que le están votando. Lo importante es que voten todos los países, porque eso quiere decir que ha gustado en todos los países. Estos son los 5 primeros puntos de Suecia. Para Dinamarca. Sí, 10 puntos para Dinamarca. Y es para Dinamarca. Bueno, se ha confundido. Claro, se ha confundido. Los 12 son para Dinamarca. Y es para Dinamarca. Se ha confundido el 10 y el 12. Pero por eso, como aquí, el supervisor de la web tiene las botanitas. O si se equivocan, decirles, oye, que no. Lo pasa como a mí. Me equivoco con los números. Exactamente. A ver, Rusia. Roman. Roman. Vamos a ver. Un punto para el Reino Unido. Bueno, España. Antonio José ha conseguido ya más de 80 puntos. 10 puntos para Macedonia. Macedonia. Sí, para Macedonia. Antigua República Yugoslá de Macedonia. Y muy largo. Tan largo. Y 12 puntos. Y 12 puntos. Go to... Suspense. Bielorrus. 12 para Bielorrusia. Bielorrusia. Bueno. Estamos ahí, ahí, ahí. Ahí, ahí. Entre Bielorrusia y España. Pero bueno. Por ahora... Nos pisan los talones. Nos pisan los talones. Sí. Con las coletas. Le dan mucha fuerza. Antigua República Yugoslava de Macedonia. Estos son los primeros cinco puntos. El primero va para Rusia. Para Rusia, sí. Dos para Letonia. Y a ver los doce. Bueno, ya se los dé a quien se los dé. Y a Dinamarca. Y a Dinamarca. Y a Dinamarca. Pero ahí siguen los dos primeros puestos, España-Bielorrusia, ¿eh? Pues vamos a ir un momentito a publicidad. Que separa a España del segundo, que es Bielorrusia. Países Bajos, Giovanni. A ver, los primeros cinco puntos. Un point por el Royaume-Uni. Uno para el Reino Unido. Bielorrusia. Bueno, qué fuerte. Se ve que, desde luego, nuestros chicos tienen un éxito en Europa. Aquí vamos. Porque el primer año quedamos segundos. El segundo año ganó María Isabel. Y este año, pase lo que pase, está teniendo unas votaciones estupendas. Doce para Bélgica. Para Bélgica. Bueno, qué contenta está aquí todo el mundo. Claro. Tan contentas que se han puesto hoy. Está llorando, pobrecita. Ayer, cuando hicimos el ensayo, algunos niños se creían que era de verdad y daban unas votaciones ficticias y algunos estaban muy tristes hasta que les dijeron, pero sí, estas no valen nada las que valen son las de mañana. Pobres, pobrecillos. Serbia, Montenegro. Giovanna. Desde Potborichia. Les manda un beso a todos los niños. A ver, cinco primeros puestos. Uno para Bielorrusia. Ha dicho tan complicado. De Serbia, Montenegro para Bielorrusia. Diez puntos para Antigua República Yugoslava de Macedonia. Diez puntos por l'ex-reputación. Y, finalmente, 12 puntos de Serbia y Montenegro para España. Y doce para España. Y doce para España. Doce para España. Y ahí no tiene. No para de saltar. Bueno, bueno, bueno. Como gane y tenga que salir a cantar con la cantidad de saltos que está dando. Pero ya Letonia, Cristiana. A ver, los cinco primeros puntos. Uy, cinco puntos. Y, finalmente, 12 puntos va a Bielorrusia. ¡Ay, no sabía! Dos puntos para Bielorrusia. Bueno, pero... Bueno, pero ahí estamos. Ahí estamos, ahí estamos. Bélgica. Ahora va Max. Mira Max. Sí, está aquí. Está aquí en Max. Sí, está aquí en el pabellón. A ver, los cinco primeros puntos, a quién van. Un punto por l'ex-republica Yugoslava de Macedonia. Y, finalmente, los 12 puntos van a... ¡Netherlands! Países Bajos. Bueno, qué emocionante la votación. Bueno, bueno. Bueno, pues ahí salen los cinco primeros. Encabezados por España. Y ahora vamos a Malta. Y ahora vamos a Malta. Estefany desde Valeta. Un punto para Rusia. Dos para Antigua República Yugoslava de Macedonia. Tres. Y doce para Bielorrusia. ¡Qué bueno! Que nos queda otra vez con un punto de diferencia. Solo quedan... Solamente quedan tres. Solo quedan tres puntos. O sea, tres países. Tres países. Ahora Noruega viene. Senia Sidnick se llama la cantante bielorrusa. Que es esta que aparece con las colegias. Como Lupita. Como Lupita, sí. Primer punto en Italia. El de Noruega. Y doce para Dinamarca. Y doce para Dinamarca. Bueno, pues ahí está muy reñida la cosa. Ahora vota España, que no puede votarse. Y luego vota Bielorrusia, que tampoco puede votarse. O sea que... Está muy emocionante. Gonzalo. Aquí la primera parte de la vote de España. Gracias. Un punto para la ex-repubica yugoslavia de Macedonia. Un punto para laلفa yugoslavia de Macedonia. Bueno, ahí está. Y finalmente, 12 puntos nos viene a... T-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t... ¡Romania! Y doce para Románia. 12 puntos para Románia. Bueno. Gracias Gonzalo de Madrid. Bueno, ok.